Amigos, esta parte está en diferido, ¿vale? Os preguntaréis por qué está en diferido esta parte. Bueno, el problema no va a durar mucho, ¿vale? Este diferido, son cuatro minutos, más o menos. El problema es que no para de crasearse esta parte. Cada vez que termina la cinemática de Krauser y viene a por mí, se me saca del juego. Y ya lo he grabado, he dicho, mira, ya no sé, que no sé cuándo se va a crasear. Y bueno, al final lo he ido grabando y esta no ha sido la buena, porque ha sido el único intento. El único, el real, porque lo demás es que se me salía todo el rato. Entonces, aquí he gastado mucha vida, eso sí. Pero es que, o sea, paso de repetir la zona porque no paraba de crasearse y ya estaba cansado. Eran como seis intentos y he dicho, ya mira, ya está, se acabó. Así que bueno, este realmente ha sido el primer intento, ya está. No le he querido dar más vueltas. Y nada, Krauser simplemente lo que he hecho es eliminar los enemigos que había antes de Krauser. Ahí he estado muy tonto yo, la verdad, muy tonto. Me estoy viendo y digo, que estás tonto, que estás tonto. Bueno. Y el caso es, aquí lo he enganchado. Esta sería la mejor opción. No tiene salida y lo revientas. Bueno, la estrategia es limpiar de enemigos la zona, lógicamente. Guardas y subes. ¿Qué pillas esto? Y luego esto, pues los matas. Yo no los iba a matar, en realidad, pero... Digo, igual me dan cositas. Me dan munición, esas cosas. Casi me da ahí, capullo ese. Y bueno, aquí ya esto es fácil. Yo creía que iba a salir un... No sé por qué pensaba que iba a salir uno de motosierra. Un motosierra, pero un megawarris, ¿vale? Ese no, ese... No sé por qué. Pero bueno, no importa. Y nada, Krauser es más sencillo de lo que yo me pensaba. No sé por qué. Me ha resultado más sencillo. No digo que sea sencillo, pero más sencillo de lo que yo me pensaba. Cosa que agradezco. No estoy diciendo que sea sencillo. Por ejemplo, la parte de los drones, si la hubiera hecho entera, si no hubiera ido corriendo, que tuve un poco de fortuna, habría durado varios intentos más. Pero bueno, estoy satisfecho, la verdad. Krauser sí que lo noto un poco diferente. Como que le das tres navajazos y al tercero se aleja. Algo que no hace la versión normal, creo. O no de esa manera. Hace una cosa rara. No lo sé si es mi imaginación, después de llevar tantas horas jugando. Así que, bueno, eso, amigos. Esto ha sido todo. Aquí estaba yo rezando para que no... ¿Esto lo mato? No, yo acto a por culo. Aquí estaba yo rezando para que no se craseara. Digo, por favor, quiero guardar... Porque si ya el mod es complicado, el reto añadido de estar a punto de morir, pues... Y nada, pues ya aquí la zona de guerra... Que no tengo ni idea cómo será. Pero bueno, por lo menos tengo la striker con mucha munición. Que eso era mi miedo. O sea, poder llegar y mejorarla. Algo me dice que voy a sufrir mucho, ya casi 7.000 enemigos. O sea, imaginaos. Así que os dejo con esta parte de la guerra tan rica. Espero que no sea tan complicada. Aunque yo sé que la segunda... Esta segunda parte de esta zona va a ser jodida. Aquí me devuelvo a ver si hay cosas, pero no... Solo hay un enemigo aquí raro. Y ya. Si había un buhonero, lo que sea. Buhonero no hay, ¿vale? Buhonero va a tardar en salir, eso sí. Pero bueno. Bueno. Pam, pam, para, pam, pam. Esta parte va a ser... Buah, chaval. Buah. Y no por nada. Sino por... Porque no tengo muchas cegadoras. Que es algo que me va a hacer falta. Y porque... Porque lo digo yo. Big, sí. ¿Qué podrá más? Mi control estropeado. Dios, esto va a estar chunguito. Las cajas aquí también son... Vale. Si hago esto, ¿qué pasa? ¿Viene gente? Creo que sí, ¿eh? ¿Viene mucha? Buah, tío. Me van a fuletear el tanque. Buah, que los follen. Hostia, hijo de puta. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón ese por donde ha salido. ¿Ese estaba ahí antes? A ver. Ahí había cinco de... Striker. Cosa que me va a hacer falta. Sí. Vale. Voy a intentar cuidar. Voy a hacer un plan de huida. A ver, un momento. Sí. Voy a hacer un plan de huida, pero un momento. Una cosa donde he dejado yo. ¿Qué hago en la puta? Se ha escondido. Bueno, da igual. Para adelante. Que no hay mucha munición tampoco. O sea, sí que hay, pero... Como no sé qué me va a esperar al final. Pues esta parte no la voy a hacer corriendo. Escucho como una alcantarilla romperse. Mi control va así, así. O eso espero, que sea el control. Bueno, esta gente... No... Bueno, eso no pasa nada. Romper eso también, porque sí. Me suda. ¿Sólo tengo eso de vida? Buah, chaval. ¿Os acordáis de aquel capítulo en el que Vic comía mucha, mucha pollita? Hoy más. Con doble de polla. Joder, sí. Yo estoy jodido. Quizá no tanto, pero... Moderadamente jodido. ¿Os acordáis de ese capítulo en el que Vic tenía el control estropeado y... Estaba en una zona difícil? Joder. Mira, aquí el puerco cerdo. Déjame. No tengo vida. Nada. Pues... Pues... Habrá que hacerlo a cejadoras, amigos. Habrá que hacerlo a cejadoras, mi amor. Porque si no, esto va a ser... Buah. Duro como el pan de ayer. A ver, deja de pegarte a la puta pared, coñera. Es que ya no sé si es... ¿El control o... ¿Soy yo? Es que... ¿Vais, tío? Os juro que no... Que no lo hago yo a posta. Me están jodiendo. Tengo broken, ¿eh? La estoy ignorando, pero tengo broken. Broken, sí. Victual. ¿Y si hago esto? Espérate. Ya me llamo... Uy, ese. Vámonos... Hostia, que hijos de puta. Vámonos, vámonos. Vic, recuerda al bebé. Todo por culpa del bebé. Corre, corre. ¿Qué pasa si hago esto? Hostia. Estuvo chido. Oh, no. Vic, puto. Déjenme. Déjenme. Déjenme sucio. Bueno. No tal. ¿Por qué el bebé? El bebé. Uy, aquí normalmente hay gente esperándome para fulletearme el tanque. Como decía mi amigo Richards. Richards. No, no, no. Me meto, me meto. Esto es checkpoint, ¿eh? Viva los checkpoints. Viva. ¿Por qué? Tengo una pregunta y es por... ¿Por qué? Estúpidos. No me hagáis gastar más munición. Bueno, pues ya he pedido... Ya he pedido un control. Lo que pasa es que con esto del virus va a tardar un poquito. Pero ya he pedido uno porque... Sí que es cierto que no es que vaya mal del todo, pero hay una... Hay un botoncito que se queda atrancado y... Pues me jode un poco la puta vida. Tío, pero se van hijos de puta. Oh, murió. ¿Sois más? Sí. Hostia, doble caída. ¿Este qué? ¿Este va a morir? Lo está matando, el otro. Vale, vale, vale. Oh, oh, oh. Oye, oye. Qué guarro, tío. Qué guarro, tío. Pero como has subido tú tan rápido, peazo, cochino, tío. Tengo que me dicen que no son guarros. Unos guarros con orejas de cerdo, con el morrito y todo. Qué guarro. Bueno, mira. Qué guarro. Qué guarro, tío. ¡Eh, eh, 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 pero, 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 bueno. Pero, ¿qué me estáis contando? ¡Eh, eh, pero, tío! Tío, ¿qué está pasando aquí? Y ese, ¿cómo, cómo mierda me ha dado? O sea, esto me está ya... Voy a mejorar la Brocken. La Brocken la voy a usar de manera... Sí, para huir también, pero cuando se me hinchan mucho, mucho las pelotas. Pues ahí. ¿Ya no sube nadie más? Muere, 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 al suelo. Venga. ¿Qué sois, 50? Ese no se puede matar, creo. Ese me lo voy a tener que comer, ¿no? No sé si se puede matar. El puerco, cerdo, guarro. Así que voy a bajar. ¿Puedo bajar sin que nadie me pegue? No. ¿Cuánto sois? ¡Pues tú! No quiero gastar más. Así que, adiós. Big, te fuletearon el tanque. ¿No se puede guardar en algún sitio? Bueno, aquí, ¿qué? ¡Hostia! Me fuletearon. Sí, definitivamente... No, no, espera, espera. No, 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 no. Big, ¿dónde vas? Tranquilo. Tranquilo, no. Porque ese cabrón... No manches, Big. No manches, no manches, no manches. No manches. ¡Hostia, se me ha dado igual, tío! Bueno, no me importa, me ayuda a Big. Espero que no me mate. Big, dale, dale, pues. ¡Ah, tonto! ¡Corre! ¡No, tío! Está vivo de nuevo. Bueno, no sé si... ¿Esto qué? ¿Esto para mí? ¿Qué me das tú? ¡Coño! ¡Cien! Big, ¿por qué el bebé? El bebé. ¿Qué está pasando aquí? Hay mucha gente. Espera. La cámara. ¡Coño ya! Sal de aquí. Big, no desesperes. Sois unos cuantos. ¿Este qué? ¿Tú? ¡Adiós! Si me meto aquí, ya hay checkpoint, pero esa zona va a ser muy hija de puta. No hay un guardado o algo. Creo que voy a ir... Si me dejan. ¡Eh, eh, eh, eh! Si me dejan, voy a ir a guardar. No sé la gente que hay. Porque quiero todos los premiesitos que hay por aquí. Entonces. Stryker en mano. Puede ir. Esto... Si le doy, ¿qué pasa? Aparte de abrirse, ¿pasa algo? Big... No... Mira cómo corre. ¡Achua! Te jodan. Me voy, me voy. ¿Soy muchos? ¿Soy muchos? ¡Ay, no, no! Está cerrado. ¡Buah! ¡Piro! ¡Me piro! ¡Puta casa! ¡Uy! Lo digo porque seguramente hay mucho premiesito. Pues... Y me interesa. Así que voy a guardar. Y... Nada, amigos. Es que tampoco quiero hincharme a gastar munición aquí. Ya estoy en una parte crítica. Ya estoy en una etapa, digamos... Avanzada. ¿Eh? Y... Poca cosa voy a mejorar ya, sinceramente. Poquita cosa. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero, tío... Pero, tío... ¿Quién está disparando? ¿Ese? ¿Otra vez? Pero cómo eres tan puer... Puer carro, tío. ¿Vas a salir todo el rato? O sea, ha sido mala idea, entonces. Pero, bueno. Por lo menos... Había una guardación. ¿Qué? ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarrón! No sé, hay que matarlo, ¿eh? Enseñale lo que vale tu... Tu control... ¡Ay! Por favor. ¡Corre, big! ¡Chua! ¿Qué se ha puesto? ¿Esto? ¿Cómo lo mato? ¡Oh, my God! ¿Cómo mato a ese ser? Totalmente asqueroso. Y encima vienen enemigos. ¿Puedo matar así? No. Oye, ¿y con una... Con un lanzaminas? Espérate, un momento. ¡Corre! ¡Uy! ¿Morirá? ¿O vivirá? ¿Morió? No. ¿Qué va a morir, chaval? Si no muere, vamos. ¡No os jodas! No, no, no. Pues no sé, no sé cómo moriré. Cómo mataré a ese, pero... Lo mataré. Joder, ¿cuántos sois, no, amigos? ¿Sois demasiado, quizá? No, no, toma por culo. He gastado una de lanzaminas, cosa que no me gusta. ¡No! ¡Hostia! Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Uf! ¡Qué mal! Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Replanteate tu vida. Venga, pégate más a esta pared, coño. Es que encima, lo peor es que le estoy dando a la izquierda. Big, está invertido como tu corazón. Un poco guarrote. Curación. Curación cúbica máxima, extrema. Qué pesados son, locos. Qué pesados son, locos. Qué pesados. Son tan pesados. A ver, que vea yo. Míralo. ¡Ay! Lo bueno es que solo vienen de abajo. Pero claro. Yo tengo que ir abajo. Este como mierda lo mato. El puto pesado. Es un pesado, loco. Eres muy pesado, tío. Estoy aquí encerrado. Bueno, más o menos encerrado. Tampoco encerrado, pero... Tonto. Tonto. Pues voy a hacer esto. No sé. Tontito. Coge el hacha ese, hostia. También es el primero que va por ahí. ¿Solo son cuatro? Ah, no, no. Ahí vienen cincuenta. Hacia yo. Coño. Uf, yo le estoy dando el escudo. Eh, hostia, ¿no? ¿Cuántos sois? Eh, ¿ya no vienen más? Es que estoy esperando que vengan todos. Y cuando vengan todos... Yo haré la... Creo que sí, ya está. Sí puedo, eh. Si me deja. A ver. Lanza minas. El lanza minas. La lanzo ahí, ¿vale? Tampoco la lanzo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Ah, vale. Todos muertos, creo. ¡Upa! Me va a dar... Uy. ¿Este está muerto? ¿Está vivo? ¿Por qué está vivo? El guarro cerdo. Yo también, ¿por qué está vivo? No, 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 no. No pongas escalera. Sega tonto. Ahora, con un tolaba. Aquí hay una planta amarilla. ¡Azuda! Y bueno, realmente no ha servido para mucho lo que he hecho. Pero... Lo que sí. Bueno. Desde aquí lo puedo matar. Me gustaría matarte. No. Tío. Tío. Guarrote. Eso ha sido muy guarrote, que lo sepan. O sea, que voy a tener que estar soportando a este puerco cerdo. ¡Qué guarro útil! ¡Corre, vieja! Bueno. No, no, no. ¡Opa! ¡Estúpidos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! No, voy a morir. Lo siento. ¡No, no, no, no! ¡Huyan, huyan, 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 huyan,